A ver, la carrera de los precios podemos titular a esta nota, es un análisis de Quantum Finanzas, la consultora de Daniel Marx, que se fijó qué pasó con los precios respecto de la inflación entre abril 2019 y abril 2024. A ver, detalles, lo que vamos a ver, que hay algunos que están sobregirados, que son los que están en rojo, es decir, que de alguna manera se pasaron de rosca, y otros que todavía están atrasados, que son los de arriba respecto de la inflación. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Por ejemplo, que la electricidad y el gas, si bien subieron bastante en el último tiempo, todavía deberían hacer un salto, fíjense, la luz del 81% y el gas del 42% para ponerse a tiro con lo que ocurrió de inflación en todo ese periodo. La nafta lo mismo, subió mucho a principio de año, ahora se frenó, pero ven que todavía le queda como espacio de ajuste hacia arriba, de corrección. Pero se dice así, regulados, 30%, salario privado, fíjense que lo toma como un precio más. Y aquí está la gran cuestión, ¿no? Al salario también le queda terreno por crecer. ¿Se entiende? Esto es lo que todavía no se puso a tiro con la inflación. Aquí abajo, en cambio, aquí abajo están de alguna manera los que se pasaron de rosca, los que yo siempre les digo, los sobregirados. Claro. ¿Qué están acá? Por ejemplo, la leche, es el dólar, no importa. ¿A qué se refiere el núcleo? El dólar libre, carne, medicina prepaga. ¿Cómo? Núcleo, ¿a qué se refiere? Esto es núcleo sin los precios estacionales. Está bien, perfecto. Estimémoslo. Sí. Vayamos a lo que importa, que son las cuestiones más de bolsillo. Dale. Medicina prepaga, ¿qué le queda terreno por bajar en vez de subirse? ¿Se entiende? Acá entonces, los que todavía les queda para ponerse a tiro con la inflación, y aquí entonces podemos decir los sobregirados en la carrera. Bueno, a ver, no me llaman, los alimentos todavía tienen pasté, Maru. Bueno, como ven, precios adelantados y precios atrasados en nuestra economía. Bien.